hola hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a su canal cocinando con marisol nuestra receta de hoy son unas deliciosas carnitas que estas carnitas son fácil de hacer y además con muy pocos ingredientes para eso tenemos 7 kilos de manteca que en libras serían 15 libras 18 kilos de carne que en libras serían 40 libras una media taza de azúcar y sal al gusto ahí como pueden ver tenemos ya lo que es el cuerito el cuerito y las patitas lo tenemos en vinagre con agua lo dejé por aproximadamente 40 minutos para después lavarlos muy bien rasparlos con el cuchillo enjuagarlos muy bien y ponerlos en agua con limón ahí mi esposo lo que está haciendo está haciendo los cortes de ese es este lomo de puerco ya está previamente lavado lo está salando tenemos ahí también una costilla para esta receta ustedes pueden usar de la preferencia de lo que ustedes quieran de carne ya sea costilla ya sea ya sea lomo o pierna lo que ustedes quieran nosotros estamos usando costilla estamos este usando cuerito patitas y también una pierna de puerco entonces ahí ya dependerá de ustedes lo que ustedes quieran usar de las piezas de carne de puerco ahí mi esposo está desgrasando la carne quitando lo que es la la grasa y el cuerito a esa pierna para que esté al momento de comerla no sentarse se sienta que tiene mucha grasa entonces como les digo ya dependerá de ustedes lo que ustedes quieran usar de la parte del puerco para hacer esta deliciosa receta que se las recomiendo es fácil de hacer y quedan las carnitas bien deliciosas ahí tenemos las patitas que ya están previamente lavadas como les expliqué anteriormente solamente pues mi esposo las está salando y algo muy importante es de que después de que se saló la carne mi esposo la seca para que al momento de estarla sellando no tenga agua y no esté brincando ese paso es muy importante hay lo que está haciendo que el cuerito lo cortó en cuadritos no muy grandes y también ese cuerito ya está previamente lavado solamente lo que está haciendo es hacer los cortes para después salarlo es algo fácil no es difícil hacerlo lo que sí da un poco de trabajo es lavarlo para que quede bien limpio y al momento de comerse no tenga un sabor feo ahí mi esposo ya puso la manteca y va a sellar toda la carne por ambos lados eso se hace para que quede con un color así como un color cafecito al momento de que estén las carnitas no se vean blancas que tengan color que no se vean así tan que no se antojen que queden con un rico sabor y que queden de buen color entonces es un paso muy importante sellar toda la carne de ambos lados para que quede con ese color cafecito es lo que se hace y escurrir muy bien la carne para que no esté votando al momento días de sellar la carne entonces por eso es que mi esposo la seca con con este toallas de papel para que así no no esté votando ahí si pueden ver como la carne está bien seca no se quema ni bota la lo que es la manteca entonces es algo fácil y en cambio si lo hacen que tenga agua pues va a estar brincando y se pueden quemar es por eso que es muy importante secar la carne va a ser ahí lo que va a estar haciendo es sellar todas las piezas de carne que teníamos lo que no lo que no va a hacer es el cuerito eso si no ese es cuerito se pone ya que falten 40 minutos para a este que ya van a estar las carnitas así es que lo que es el cuerito y las patitas eso no se sella eso se va a este a reservar hasta que ya falte 40 minutos para que estén las carnitas si pueden ver qué color da y ya que ya está sellada la carne se ve con un color ya diferente entonces es por eso que sella mi esposo primero toda la carne muy importante poner una parrilla en el caso para no estar moviendo y que las carnitas no se peguen entonces mi esposo lo que hace que las partes que tienen el hueso son las que pone abajo primero para que así no se pegue la carne con la parrilla y no hay que estar moviendo moviendo y ahí cuando mi esposo estaba sellando la carne tenía el fuego alto entonces ya después de acomodar toda la carne en el caso el caso tiene que estar previamente de modo que se cubra todo lo que es la carne que se cubra de de manteca es muy importante que se cubra toda la carne de manteca y ya después ahorita mi esposo baja el fuego a fuego medio no tiene que estar brinco sea como que escuchen que está la la manteca tiene que estar a más burbujeando no tronando porque si está tronando entonces no van a ser carnitas va a ser carne dorada es muy importante que no tenga el fuego tan alto para que las carnitas queden suave citas no doradas como pueden apreciar ahí ya la carne está cubierta completamente de manteca entonces solamente se ve que está burbujeando no que tiene mucha lumbre para que las carnitas queden suave citas si no quedan doradas y ya no son carnitas es muy importante eso ponerle el fuego que no esté alto si ustedes ven que se escucha como que está tronando le bajan un poco más el fuego para que queden esas carnitas suave citas y estén deliciosas entonces es por eso que se lleva su tiempo hay que tener paciencia no hay que estarlas moviendo ahí como pueden ver por eso es de que se pone la parrilla para no estar moviendo solitas ellas solitas se cocen no hay necesidad de estar moviendo ahí mi esposo lo que está haciendo es que las patitas las está volteando de un lado y otro ahora sí ya faltan 40 minutos para que estén las carnitas y es cuando se pone el cuerito porque los cueritos se cocen mucho más rápido entonces por eso se ponen ya que faltan 40 minutos y se acomodan de modo que queden dentro de la manteca para que se cozan parejitos en total para hacer esta receta se llevan dos horas pero si ustedes las quieren mucho más que estén más cocidas ya dependerá también de su quemador del fuego que le den a nosotros nos llevó dos horas y quedaron bien bien cocidas y también dependerá de la cantidad que ustedes vayan a hacer ahí como les dije anteriormente nosotros en total ya con las patitas y los cueritos fueron 40 libras de carne en la cajita de descripción les voy a estar dejando las cantidades exactas a un paso muy importante para que tengan aún más color estas carnitas es que ahí estamos utilizando media taza de azúcar blanca para hacer un caramelo con la lumbre media es muy importante que no se queme este caramelo para que las carnitas tengan un buen sabor si se quema no va a quedar con un buen sabor entonces es muy importante el caramelo que llevan las carnitas y estamos usando azúcar blanca ya después se va al caso se le pone la el caramelo y mi esposo lo que va a hacer es que va a revolver el caramelo para que eso lo que hace que le va a dar ese color aún más cafecito y también da un sabor no es de que vayan a quedar dulces no simplemente que da color ahí pueden apreciar que se ven ya bien cafecitas por lo mismo del caramelo que se le puso del azúcar ese paso es muy importante y seguramente que si las hacen y las van a probar van a ver que no van a estar dulces y ese sabor que van a tener bueno ya las carnitas ya están mi esposo ahí la está escurriendo en un colador para que no tengan exceso de manteca y estén las carnitas bien escurridas pueden apreciar que color tienen esas carnitas no están doradas son carnitas que están suavecitas con un color que les dio el caramelo y la carne que se selló es por eso que quedan así no si ustedes hubieran probado esas carnitas deliciosísimas y bueno esas carnitas las pueden acompañar con los chiles en escabeche que ya tenemos en el canal por cierto que esos chiles son ideales para estas deliciosas carnitas se ven que quedaron bien ustedes ahí bien cociditas bien suavecitas no están doradas hasta se desprenden de tan cocidas que quedaron esas carnitas quedaron súper deliciosas y hay que escurrirlas muy bien para que al momento de comerlas no se sienta el sabor a manteca vean que color es muy importante como les dije sellar la carne y ponerle el caramelo del azúcar para que quede con ese color antojable que no se vean blancas ese color cafecito vean que suavecitas quedaron no doradas simplemente lo que son carnitas suavecitas cuantos taquitos se les antojan de estas deliciosas carnitas yo me comí varios ahí sí que me olvidé de estar pensando en que voy a comer poquito es que estas carnitas no las hacemos tan seguido entonces hay que aprovechar cuando mi esposo tiene tiempo que él es el que las hace y le quedan deliciosas vean esa costillita nada más como quedó de cocidita y hasta el huesito se sale solito no hay necesidad de estar si así se la puede comer uno sin necesidad de picar de estarla picando porque ya está bien cocidita esas esas carnitas quedaron al 100 de ricas y luego las acompañamos con chilitos en vinagre hice una salsa de chile manzano que ya después la voy a hacer para tenerla en el canal para que después ustedes también la hagan en sus casas espero que les guste esta receta que compartan y por cierto mi hijo probó esas deliciosas carnitas vean ya están ahí listas picaditas para que mis invitados se las coman acompañadas con limón chilitos en vinagre y tortillitas hechas a mano bueno espero que les guste esta receta que compartan en sus redes sociales que se suscriban a este su canal que me regalen un like si les gustó esta receta y nos vemos hasta el próximo vídeo chile